Este era un incatriste de soñador afrente. Ojos siempre dormidos y sonrisa de hielo. Que recorrió su imperio buscando inútilmente a una doncella hermosa y enamorada de él. Por distraer sus penas, el inca dio en guerrero. Puso a su trope en marcha y el broquel requirió. Fue dejando despojos sobre cada sendero y las nieves más altas con su sangre manchó. Sus flechas cruzaron invioladas regiones donde apenas los ríos se atrevían a entrar. Tal fue derramando sus heroicas legiones de la selva a los Andes, de los Andes al mar. Fue gastando las flechas que tenía en su aljada una vez y otra y otra de región en región. Y cada vez que salía victorioso lograba levantar la cabeza pero no el corazón. Y cansado de solo levantar la cabeza celebró bailes magnos y banquetes sin fin. Pero nada logró disipar su tristeza ni la sangre del choque ni el licor del festín. Nadie entraba en el fondo de su espíritu oculto. Ni las cándidas miustas del dinástico Rol ni las iris de Crito consagradas al culto ni del Cusco tampoco las bestales del sol. Fue llamado el más viejo sacerdote. Adivina este mal que me aqueja y el remedio del mal dijo al gran sacerdote con voz trémula y fina aquel joven monarca displicente y sensual. ¡Ay, Señor! dijo el viejo sacerdote. ¡Tus penas remediarse no pueden! ¡Tu pasión es mortal! La mujer que ha sideado tiene añil en las venas un trigal en los bucles y en la boca un coral. ¡Ay, Señor! Cierto día vendrán hombres muy blancos. Ha de oírse en los bosques el marcial caracol. Cataratas de sangre colmarán los barrancos y otros dioses entrarán en el templo del sol. La mujer que ha sideado pertenece a tal raza. Vanamente la buscas en tu innúmera grem. Y servirte no puede ni oración ni amenaza. Porque tiene otra sangre tiene otro dios y tiene otro rey. Cuando el rito sagrado mandó optar esposa hizo astillas el cestro con vibrante dolor. Y aquel joven monarca se enterró en una fosa y pensando en la rubia fue muriendo de amor. Castellana tú ignoras todo el mal que me has hecho. Castellana recuerda que yo nací en el Perú. La tristeza del inca va llenando mi pecho y quién sabe quién sabe si la rubia eres tú. que lagedece y quien sabe no. 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 No.